hola que tal gracias por visitar el canal continuamos dándole seguimiento al caso de elvis tabares el pintor encontrado sin vida en el sector villa progreso en puerto plata ahora nos llega un vídeo desde la habitación de elvis que podría aportar nuevos elementos a la investigación y se ve como éste se quitó la vida el suceso inicialmente reportado conmocionó a la comunidad de villa progreso cuando elvis tabares fue hallado sin vida colgando en su residencia ubicada en la calle 5 de villa progreso las circunstancias que rodean su fallecimiento continúan siendo objeto de investigación ya que aún no se han esclarecido las razones detrás de lo ocurrido las autoridades locales informaron que el hallazgo fue reciente y desde entonces han surgido diversas especulaciones en torno a lo que pudo haber sucedido en tanto se recomienda esperar la información oficial que puedan confirmar o destacar estas versiones aportando claridad a la situación la comunidad se mantiene expectante y el reciente vídeo desde la habitación de elvis tabares promete ser un nuevo elemento de relevancia para las autoridades y quienes buscan comprender lo que realmente ocurrió en el trágico caso siguiendo con más noticias compartimos en el día de hoy un trágico suceso que ha sido registrado en el sector villa progreso ubicado en puerto plata donde un joven que se buscaba la vida como pintor ha sido hallado sin vida colgando en circunstancias que aún no están del todo claras la víctima conocida como elvis tabares fue encontrado en su hogar de residencia en la calle 5 de la mencionada localidad las autoridades informan que el hallazgo ocurrió recientemente y que hasta el momento no se han determinado las causas que llevaron a tabares a tomar la tal decisión en torno al caso circulan múltiples especulaciones por lo que se recomienda esperar la declaración oficial de las autoridades competentes para obtener información veraz sobre los hechos se está a la espera de más detalles que arrojen luz sobre esta situación que ha conmocionado a la comunidad local un devastador incendio destruyó por completo la vivienda de una familia en el ensanche bolívar justo el mismo día en que celebraban su boda la rápida actuación del cuerpo de bomberos de santiago impidió que las llamas alcanzaran las casas vecinas evitando así un desastre mayor Jennifer infante una de las personas afectadas narró el impacto que el incendio tuvo en su vida estábamos disfrutando de un día que debía ser muy especial cuando de repente una llamada de los vecinos nos alertó del fuego en en nuestra casa expresó con evidente consternación la noticia recibida en medio de la celebración de su matrimonio transformó por completo el ambiente festivo en una situación de angustia las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer las causas del siniestro y determinar el origen del fuego mientras tanto la comunidad del ensanche bolívar se ha volcado en muestra de apoyo y solidaridad hacia la familia afectada en este difícil momento la rápida respuesta del cuerpo de bomberos fue fundamental para evitar que el incendio se propagara a otras viviendas simitando así los daños y las posibles pérdidas materiales en la zona sin embargo la familia afectada enfrenta ahora la difícil tarea de reconstruir lo perdido este incidente que se convirtió un día de alegría en una tragedia ha conmocionado a la comunidad que se ha unido para ofrecer consuelo y apoyo a los afectados